La lista encabezada por Hugo Yasky realizó en el Luna Park el acto de cierre de la campaña para las elecciones de la CTA del próximo 23 de septiembre. Para nosotros la etapa que viene ahora tiene que ser sostener un rumbo, pero profundizándolo en el tema de la definición de leyes que marquen un giro profundo respecto del andamiaje legal que dejó el neoliberalismo en la Argentina. Hace falta una ley que impida el despido sin causa y que se firme el convenio 158, una reforma tributaria progresiva, avanzar con el proyecto de ley de la participación de los trabajadores en ingresos, una ley para asegurar que el flujo de capitales financieros y la actividad financiera forme parte de un servicio público y social. Hoy la CTA dejó de ser la CTA alternativa, como nos decían hace unos años, ni es la otra central, bueno, esa es la relación que queremos establecer con la CGT. Tenemos modelos distintos, tenemos mirada distinta sobre el tema de la autonomía, sobre el tema del posicionamiento de los trabajadores en las decisiones dentro de los sindicatos, pero más allá de esas diferencias que marcan dos caminos distintos, en los momentos en que haya que pelear para defender los puestos de trabajo, para defender los salarios, toda vez que haya que juntar fuerzas contra las patronales o sectores empresarios, nosotros creemos que el camino de la unidad en la acción está en el sentido común de los trabajadores. ¿Cuál es el perfil político que ustedes le quieren dar a la CTA? Fundamentalmente, seguir sosteniendo el tema de la autonomía como principio fundacional de la CTA. La autonomía de los gobiernos, por supuesto la primera de los patrones que tiene que ser, pero también de los partidos políticos, hay compañeros que se olvidan de la autonomía de los partidos políticos, con un solo objetivo, defender los intereses de la clase trabajadora. Ahora, una autonomía que no implica neutralidad, para nosotros es fundamental eso. Los trabajadores no podemos ser simplemente espectadores de los procesos políticos que se viven en nuestros países. La lista de Hugo Yasky apoya la ley de radiodifusión, la ley de paritarias, apoya también las políticas de derechos humanos del gobierno nacional, apoya también la política latinoamericana y el alineamiento latinoamericano. Eso es gracias a que no somos neutrales y queremos incidir, por ejemplo, la Asignación Universal, una consigna que la CTA llevaba adelante, pedía y ahora se llegó a hacer política de Estado y de gobierno, ¿cómo nos la vamos a apoyar? Nosotros ahora queremos hambre y desocupación cero y pedimos también la personería gremial para la CTA.